En la Municipalidad de Osorno nos preocupamos por su seguridad. Prevengamos juntos el coronavirus. Nuestras instalaciones están con una serie de medidas para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Toma de temperatura, sanitizador de calzado, punto de lavado de manos, aplicación de alcohol gel, distanciamiento social, separación de asientos en todos los puntos de atención. Juntos nos cuidamos todos.